Gracias por hacerme acuerdo. Gracias por hacerme acuerdo. Sin el ejercicio ya se trata de partícula. Y tú la partícula la pones mal. Allí sí se te pone incorrecto claramente. Entonces va a depender de la tipología de ejercicio. Y les recuerdo que el que vamos a tener nosotros. Yo tomo. Que tengo que siempre abrir mis documentos. Porque me olvido. El que vamos a tener nosotros. Por ahora es por Google Forms. Por ende van a tener. Van a estar más tranquilos. No va a ser como los que voy a hacer con los chicos de sábado. Que es de repente frente a frente. O sea video a video. Junto con preguntas libres de respuesta. Para formular. Entonces nosotros que están. Bueno ustedes han iniciado el curso. Si no me equivoco el 8 de febrero. ¿Sí? Hi. Entonces sí. Ustedes van a tener justamente. Su primer parcial. El día 12 de julio. O sea el próximo lunes. Ahora. Este va a consistir en un test. En Google Forms. O sea les envío el enlace. Mientras estamos en clase. Tienen toda la media hora para responder y enviar. Solo que esta vez no va a ser como el test que hicimos alguna vez. Sino. Este va a tener realmente nota. Y la nota va a ir en su registro. De notas. Todas las notas de sus parciales. Que van a ser mes a mes. El siguiente va a ser por ejemplo el 12 de agosto. ¿Sí? Va a ser el jueves 12 de agosto. También va a ir ahí. Entonces al final del curso. Van a tener todo este compendio de notas. Todo este promedio. Que les va a mostrar cómo fue su progreso. ¿Sí? No leo tu nombre aquí. O sea se me sale en japonés. Son Yuza. ¿Quién es? Fernando San. Ay. Adelante. Te escucho. Vi que usaste la mano. Perdón profe. Fue por accidente. Me iba a cambiar. Me iba a cambiar el nombre. Es que. Ok. No. Es que hace como. Como dos días hice el experimento de cambiar mi. Mi. Teléfono. Mi celular. Ajá. Para familiarizarlo. Y. Y como que se cambió todo. Pero. Está raro. Eh. Quisieras tenerla solamente. La. ¿Cómo se dice? La. El sistema operativo más nuevas aplicaciones en japonés. No. Sí. Las aplicaciones también. Porque. Porque me ayuda. O sea. Por ejemplo. En WhatsApp. O sea. Casi todo. O sea. Es que casi todo es en Katakana. O sea. Muy. O sea. Sí. Es como. Ajá. Porque casi todas las palabras son como en inglés. Entonces. O sea. Como que ya lo familiarizas más. Ajá. Así es. Sí. 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 A ver. Es una buena. Un buen punto. Pero atención que los kanji te pueden jugar una mala pasada. Te vayas a entreverar. Porque si vas a la parte de configuraciones. Luego. Pues es muy probable que te salga todo mucho en kanji. ¿No? Porque son palabras específicas. O científicas. O técnicas. Entonces. Es todo. Todo kanji. Entonces. Ten cuidado allí. Eh. Te vayas a. Te vayas a poner algo. Y resetees el teléfono. Atento. No. No creo. Porque te pides todo el tiempo en la pola. Y dices que quieres hacer cualquier cosa. Ok. No. Ya está memorizado al menos. Pues sí. Un poquito. Vale. Bien. Vamos con los siete. Vamos a pedirle a alguien que por favor no olvide. No se sabe qué cosa. Pero que no olvide. Gracias. 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 Guasurenai. Guasurenai. ¿Qué más? De Kudasai. Ok. Sabes. Guasurenai. De Kudasai. Ok. No. Esto podría ser también cuando lo que se dice. ¿No? Cuando. No sé. Decimos a alguien. ¿No? Trae. No sé. Mañana. Tú te olvides de traer el diccionario. Por ejemplo. ¿No? Entonces ya se está yendo y le queremos reforzar. Es de Guasurenai de Kudasai. No lo olvides por favor. No olvides. Lo que te acabo de decir. Hachiban. Que por favor no te mire. ¿Cómo quedaría? Minai de Kudasai. Minai de Kudasai. Eso suena un poco tóxico. De hecho. Bueno. Depende. Depende. Depende del contexto. Capaz el tóxico. La tóxica es otra persona. Entonces ya. Estamos hartos de que nos estarquee. No. No me mires. Capaz. Ok. Japón. Pequeño detalle cultural. Lamentablemente es muy común el acoso en los trenes. A las personas. A las chicas sobre todo. A las colegialas. Es muy muy común. Es un problema social muy grave. Que el país está afrontando. Está penalizando de una forma muy fuerte. ¿No? Para quien hace este tipo de cosas. Pero el problema ya. No es que hay falta de justicia. Es más. Cada caso denunciado. Es cada caso que se lleva realmente hasta las últimas consecuencias. El problema es que las mismas chicas. Tienen miedo de denunciar. Entonces. Es algo muy. Muy feo. Pues porque por la misma presión social que se vive en el país. Las chicas tienen miedo de ahora ser señaladas. Como la que denunció. La que pasó por un acoso. En el tren. Como que ya todo lo que tengan. O sea. Porque ya la situación de las mujeres de repente. En cierta parte del país. En cierto contexto del país. Es bastante precario. En el sentido de. De cosas que están bastante segregadas. ¿No? Por ejemplo. No. Hay muy pocas mujeres que están al mando de empresas en Japón. No. Hay muy pocas mujeres que no pueden ejercer de repente. Cierto puesto. Cierto cargo muy alto. Por simple hecho de ser mujer. Y eso no es algo de que va. Y se los dicen. O sea. No es una discriminación directa hacia ellas. Que cuando presentan el currículum. Le dicen. No. No puedes estar aquí. Porque eres mujer. No. Simplemente es una situación de que. Ya que los que toman las decisiones. Son personas que están ya. Digamos. Al mando de ciertas empresas. Pues no basta que digan nada. Sus mismas acciones. Y el registro de. Por ejemplo. De personas que trabajan en ciertas empresas. Pues da a ver. Que las mujeres están segregadas a puestos más bajos. ¿No? Entonces. Justamente para no caer. ¿No? Y no tener en el historial. De que capaz denunciaste. Este tipo de cosas. Y al momento de presentar el currículum. Y te busquen en el sistema. De. No sé. No sé cuál sistema será. Pero que te busquen y te encuentren. Esta cosa. Arriesgas un poco. ¿No? Tu. Tu porvenir. Según. Según lo de ellas. ¿No? Pero todo esto. Claramente. Continúa. Sí. Porque nadie. Del todo. Ha tomado cartas en el asunto. ¿No? Es un poco como Latinoamérica. Entonces. En Latinoamérica. Por más que hayan cosas. Las personas se levantan. Protestan. Logran. Por mínimo que sea. Logran algo. En muchos países de Asia. Es bastante distinta la situación. ¿No? Las protestas son vistas como algo. Muy. Muy caótico. A pesar de que no lo sean para nada. No que van a desestabilizar el orden de. De una sociedad que debería estar funcionando. Así. Robóticamente bien. Entonces. Nadie protesta. Casi nadie alza la voz. Casi nadie. Ni siquiera en Twitter. Ni siquiera en Twitter. O sea. Es lo peor. Entonces. Es muy. Es bastante así chicos. Entonces. Es una pequeña triste realidad de Japón. Lo siento para quienes se le acabo de caer la idea de Japón perfecto. Pero es así. No es así. Entonces. Ok. Por eso un poco lo de la frase capaz. No. Por favor que no te mire. Porque sucede mucho en los trenes. Lo siento chicos. Ya acabo de ver ese chat. Ok. Vamos con la número nueve. Que no empiece aún la clase. A ver. Tampoco estoy diciendo que suceda siempre. Solo que sí sucede. Atención. ¿Cómo quedaría la número nueve? ¿Cómo le pedimos al profe, por ejemplo, que todavía no empiece la clase? Es que no me acuerdo cómo se dice el verbo empezar. Hajimeru. Hajimenai. Bueno, así sería el verbo en, como para decir que no. Claro, en su forma corta negativa. Ah, ok. Entonces sería. Kurazu o. Hajimeru. Kudasai. Hajimero de Kudasai. ¿Por qué lo cambiaste a la forma presente? Hajimeru es la forma infinitiva. No, tú me hubieras dicho Hajimenai y esa es la que hay que utilizar. Luego tú me hiciste. Ah, sí, perdón. ¿Cómo sería? Kurazu o Hajime. Hajimenai. Ajá. Hajimenai de Kudasai. Ajá. Hajimenai de Kudasai. Pero falta algo. Adelante. Esto está muy bien, pero falta algo. El aún. ¿Cómo se dice aún? No me acuerdo, profe. ¿Alguien se acuerda, Chico? ¿Mada? Mada. Mada es. Hay. Mada. Entonces, kurazu o. Mada. Hajimenai de Kudasai. Por favor, aún no inicie la clase. No, recién estoy llegando. Déjame tomar el libro. Mada. Hajimenai de Kudasai. Hay. Entonces, a ver. Es bastante importante estas estructuras, ¿no? Pueden parecer un poco banales, pero son estructuras que se usan. Estructuras que vas a escuchar muy a menudo en conversaciones medio formales en japonés. Tenemos aún que otras tres frases aquí. La número 10, entonces, ¿cómo quedaría? No llegues tarde. Sería. Okurenai de Kudasai. Okurenai de Kudasai. ¿Estás seguro que es esa? Pues, yo siento que sí. O sea, el verbo. A menos que haya otra forma. Okuru es enviar. Okurero es llegar tarde. Entonces, ¿por qué tú dijiste okurunaire o okurenai de? No escuché bien. Okure. Okure. Okurenai de Kudasai. Está bien. En este caso. Okurenai de Kudasai. No llegues tarde. Okurenai de Kudasai. O también está Osoku. Osoku. Osoku naide. Osoku naide Kudasai. Ahí transformó el Osoi en una pelvión. Agregándole el Q. Ajá. Eso también es otra estructura. No Osoku naide. Pero un poquito más avanzada. Así que por el momento Kurenai de Kudasai está bien. Vamos a verla. Okurenai de Kudasai ya es todo completo. Llegar tarde. Sí, sí, sí. O sea, porque okuru es estar tarde y llegar tarde. No estar en retraso. Entonces, pues ya tiene todo el significado. Ok. Okurero, perdón. Okurero. Okuru es enviar. Hi. Hi. No borre aún la pizarra. Primero que todo, aquí habría que ver cómo se dice pizarra en japonés. Bodo. Casi. De una pronunciación. Ah, es como esa largada. Ajá. Bodo. 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 Luego, el verbo borrar, ¿cómo es? ¿Era queso? Sí, queso. Muy bien. Entonces, ¿cómo le pedimos a alguien que por favor no borre la pizarra? Bodo. No. ¿Hay que ver a borrar? ¿Queso? ¿Queso no hay de kudasai? No. ¿Queso? Si es queso. ¿De nuevo? ¿Queso? 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 No. No te confundas, tranquila. Si dices que nadie estás quitando todo el su. Pues no hay forma, no hay conjugación donde se quita todo el su. Es que entré en pánico. Tranquila, que no hay ninguna RU, entonces tú ya tienes que descartar cualquier conjugación en RU y va a ser U. O sea, si en tu verbo, en tu forma infinitiva del verbo, no hay ninguna R, no es verbo en RU. Así de simple. Va a ser verbo en U, o al máximo, o en el peor de los casos, irregular. Entonces, ¿Queso? Ya sabemos que es verbo en U. Regla para el verbo en U, quitar la última U y añadir anay para la forma corta negativa. Entonces, ¿Cómo queda? ¿Quesanay? ¿Quesanay? Exacto. Ok, entonces sería, ¿Bodo o Mada Kuesanay de Kudasai? Kudasai. ¿Bodo o Mada Kuesanay de Kudasai? Y ahora sí, por favor, aún no borren la pizarra. Sí, sí. También podría utilizarse Kokuban. Sí, también. ¿Como pizarra? Sí, sí, sí. Ok. ¿Quieres Kudasai? Vamos con la 12, chicos, rápidamente. El verbo votar, ¿cómo se dice? No, no sé si esté bien. O sea, es que no me acuerdo cómo, no sé si votar puede ser como sinónimo de tirar. Sí, 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 depende. Ah, bueno, entonces creo que es su Tenai. Sería su Tenai, su forma corta negativa, sí. Ah, entonces es este, Sashi yo su Tenai de Kudasai. Sí, Sashi yo,ちょっと待って, su Tenai de Kudasai. Sí, sí, muy bien. Sí, y ahora sí, tenemos al 12. ¿Situmon que hay más? Sí, sí. ¿Situmon que hay más? Sí, bien, chicos, entonces a ver. Mañana vamos a continuar con la diapositiva de la nueva semana, ¿sí? Ya luego les estaré comentando. En Classroom les voy a, en estos días les voy a compartir todo el workbook completo para que ya lo tengan y lo vayan utilizando, porque una de las actividades y que también les va a permitir graduarse es la presentación completa de todo el workbook realizado. Entonces, pues yo en ese día de la graduación o el día antes del examen, porque el mismo día de la graduación es también el último examen, el día antes yo me voy a conectar, una clase antes, cada uno puntualmente me va a activar la cámara y me va a enseñar su libro completo. Si yo veo que hay páginas en blanco, les voy a dar un día más para poderlo completar y me van a tener que mostrar eso. Y esto se hace con la finalidad de una sola cosa. No por molestar, no por incomodar, no por presionarles, sino porque están estudiando japonés. Y esa es la única explicación que les voy a dar. Se necesita practicar. O sea, no les puedo dar la autorización a que se gradúen del curso N5 sin haber tenido una práctica de mínimo unas 30 o 50 horas solos practicando por otro momento. O sea, se requeriría mínimo, según yo, mínimo unas 150 horas de práctica solos. Entonces, como no hay forma de ver bien y calcular qué tiempo ustedes le dedican o no al estudio, pues al menos que me presenten el libro completado ya me da a entender que pasaron seguramente mínimo unas 50 horas en total completando el libro. Entonces, eso es lo que voy a certificar. ¿Ok? Entonces, ya les voy a ir compartiendo para que con tiempo vayan llenándolo y lo demás. Nos falta todavía algunos meses, por eso desde ya les voy a ir diciendo. ¿Claro? Yo tengo una pregunta. Adelante. De ese libro que nos comenta que vamos a tener que mostrar, apenas nos lo va a subir. Sí, sí, sí. Bueno, ya habían unas partes cargadas. O sea, como que estaba dividido de unidad 1 a 5, luego subí de unidad 6 a 8, si no me equivoco. Creo que esa todavía no. Lo que pasa es que ahora yo eso los voy a unir y los voy a poner en un solo PDF, de modo que ustedes lo llevan a donde imprimen y lo tienen, porque necesito verlo. O si utilizan iPad y lo escriben allí o cualquier otro dispositivo, pues me presentan, me transmiten a la pantalla y me hacen ver que está todo completo. Lo importante es que eso sea la justificación de las horas de práctica extra del curso que se requiere y que yo les comenté desde un inicio, desde primera clase. Entonces, ¿vale? Todo eso les voy diciendo porque ahora estamos entrando realmente a un punto muy, muy importante del curso. Estamos ya entrando a la parte final, a la última etapa. Faltan meses, sí, pero estamos entrando ya todititas aparte que es compleja. Pero yo necesito que ustedes practiquen, ¿ok? Entonces, para eso va a ser más que todo. Bien, chicos, ahora sí los me voy y nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy buen inicio de semana todos. Que les vaya todo bien. Cuídense. Y matas. Matas. Arigato. Arigato. Chao, chao.